¡Primer tiempo de este partido! En el botón de suscribirse Esto amigos se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan De ningún partido en vivo Y si tú estás suscrito a este canal No te perderás de ninguno Martes, martesito futbolero Martesito de fútbol Martes de Liga MX Y en esta ocasión señores les traemos Un partido bastante esperado Y es que las chivas rayadas del Guadalajara Buscarán aprovechar su condición de local Cuando reciban este martes 22 de octubre al equipo De los rayos del Necaxa En este partido de jornada doble De la Liga MX Así es señores, jornada doble Jornada número 13 y bueno El equipo del Guadalajara Se enfrenta a los rayos del Necaxa Y en la tabla general tenemos Que el equipo de las chivas se encuentra En la posición número 8 con 18 puntos Mientras que los rayos del Necaxa Se encuentran en la posición 11 Con 13 unidades Amigos, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara Las chivas como recordaremos Vienen de enfrentarse al equipo de Pachuca La jornada pasada Y en esta ocasión Después de visitarlos Las chivas terminaron por sacar los 3 puntos Gracias a las anotaciones Del Piojo Alvarado Y uno más de Gilberto Sepúlveda Amigos, el equipo del Guadalajara Después de la salida de Fernando Gago Vaya que juega bastante bien Y el día de hoy señores En su estadio buscará sacar la victoria Ante los rayos del Necaxa Necaxa por su parte Viene de perder 0 a 0 Ante el equipo de Querétaro Y bueno amigos El partido entre el equipo del Guadalajara Y el equipo de Necaxa Lo podrá seguir por la señal en vivo De Señores, como sabemos Los partidos de las chivas rayadas Del Guadalajara Son traídos a nosotros Únicamente por v-streaming Esto quiere decir que únicamente Se podrá ver a través de la aplicación Y de la plataforma de Chivas TV También si tú cuentas con el servicio De Amazon Prime Por esta plataforma v-streaming Tú también podrás estar viendo Este partidazo totalmente en vivo Que dará inicio a las 7 de la noche Tiempo de México Señores, hemos llegado al final de este video No olviden apoyarnos con su like